Hola, ¿cómo andan? Soy Evelyn Díaz Sifo, si no me conoces, bienvenido a mi canal. Te invito a suscribirte porque en este canal hablamos sobre crecimiento personal, me gusta darles tips para escritores, para publicar su primer libro, todo partiendo de la experiencia y de lo que a mí me funciona y me sirve. Así que bueno, te invito a suscribirte al canal y a seguirme en redes sociales, en Instagram, para conocer mi día a día y para que podamos interactuar de una forma más activa, más fluida. En el video de hoy quiero hablarles sobre energías. ¿Ahora les ha pasado que se levantan de mal humor o se levantan mal y todo les sale mal? Salen a la calle y hay tráfico, les tocan bocina, alguien los insulta, alguien los trata mal, van a algún lugar y los atienden mal o todo, todo lo que hagan siempre va a tener como una traba. Bueno, eso pasa porque somos como imanes. Todo depende de la frecuencia en la que estemos vibrando, va a ser lo que vamos a atraer. Por ejemplo, yo acá les voy a dejar una imagen. En esta pirámide está claramente el nivel de las emociones y de la frecuencia que emitimos dependiendo de lo que estamos sintiendo en ese momento. Fíjense que lo que más bajo vibra es la vergüenza y después le sigue la culpa o el remordimiento y así sucesivamente va subiendo hasta ir aumentando en frecuencia. Mientras más alto vibremos, mejores cosas nos van a pasar y más positivos vamos a estar. El más alto es la iluminación, pero para llegar a la iluminación hay miles de emociones para atravesar. Ya pasando desde la neutralidad, que es estar neutro, normal, sin estar enojado ni tampoco estar eufórico, es un buen nivel para partir desde allí para arriba. Vibrando en alegría, vibrando en amor, en agradecimiento, atraemos cosas buenas, atraemos cosas positivas y atraemos más situaciones por las cuales estar agradecidos o estar contentos. Así funciona todo. Cuando estamos enojados, traemos más situaciones por las cuales estar enojados. La mejor forma de transmutar una emoción, por ejemplo, se levantan de mal humor o las cosas les han salido media mal y se están dando cuenta de que en parte es por la energía que ustedes están emitiendo, lo primero que pueden hacer es buscar motivos para agradecer. Hacer una lista de agradecimientos o buscar cosas por las cuales estar agradecidos. Y es automático, como cambia la energía y a partir de allí empezás a vibrar en agradecimiento para arriba. Todo en el universo es energía y nuestro lenguaje con el universo es a través de los sentimientos y de la energía que emitimos, la frecuencia que emanamos. Por ejemplo, en una guitarra, cuando tocamos una cuerda, vibra toda esa cuerda. Bueno, así sucede en la vida. Es como si viviéramos envuelto en una telaraña, todo está envuelto en una telaraña y depende de la cuerda que toquemos, es lo que va a atraer el universo, es lo que va a vibrar y lo que va a volver, porque todo se manifiesta a través de ecos. De lo que emitimos, de lo que transmitimos, eso va a volver. Por eso es importante dejar en claro que el sentimiento, las emociones que tengamos, es lo que va a generar esa vibración, esa frecuencia y esa energía. Es imposible estar todo el tiempo en positivo, pero está bueno y es importante ser conscientes cuando estemos abajo y tratar de transmutarlo y ir subiendo y emitir esa energía, esa frecuencia, porque eso es lo que va a resonar en el universo y en las personas con las que interactuemos. Por ahí llegamos a algún lugar y las personas que están allí, de alguna forma sienten nuestra energía, que puede ser positiva o puede ser negativa, y en base a eso van a ser las reacciones de esas personas. Y así sucede en todo, por eso es tan importante ser conscientes de la frecuencia que estamos emitiendo y de las emociones que estamos sintiendo para transmutarlas. Y eso es un trabajo interno. Nada nos sucede al azar, de alguna u otra forma, todo lo que nos sucede lo hemos generado nosotros. Entonces, es tomar las riendas de nuestra vida y ser conscientes de ello, autoindagarnos y transmutar las energías negativas que estemos transitando. A través del cambio de sentimiento y de emociones. Por eso les digo que la mejor forma es agradecer. Empezar a agradecer por todo lo que tenemos, por lo que hemos logrado, por las personas que tenemos a nuestro lado, y de esa forma nuestra energía va a transmutar y va a subir de nivel y de frecuencia. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó, les pido que me dejen un like, que eso saben que me ayuda un montón para que el video pueda ser visto por otras personas. Y espero que, bueno, nos veamos en el próximo video. Y déjenme en comentarios qué les pareció este video y si tienen alguna sugerencia de algún otro tema para tratar en un próximo video. Un besito grande. Chau, chau y gracias por verme estar aquí.